Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo, todo en deportes. Tres finales, tres finales que hay que ganar, hay que sumar tres puntos ante Envigado, partido que en la mesa se ve ganable, pero uno con esos equipos chicos uno no se puede confiar. Ante Jaguares aquí como local también, en la mesa se ve ganable, pero uno con esos equipos chicos uno no puede confiar. Y cerramos con Boyacá, chico. Bueno, los dos primeros puntos, los dos primeros partidos ante Envigado y ante Jaguares, ganando esos seis puntos diríamos que el Cari ya está en la siguiente ronda en los ocho mejores de Colombia. Pero que logre sumar los nueve puntos que restan sería genial. El Cari para el partido ante Envigado el próximo viernes como visitante no va a contar con Jefferson Díaz por expulsión y con el paraguayo Ramírez por acumulación de amarilla. El interrogante está, ¿será que jugamos con Montaño? ¿Con Hacking? Bueno, buena alternativa. La pregunta que yo me hago es, bueno, Jefferson Díaz pagará su tarjeta roja. La dupla Jefferson Díaz-Montaño funcionó en los dos últimos partidos. Se sacó por menos el marcador a cero. Sería bueno insistir con esta dupla defensiva entre Jefferson Díaz y con Montaño, ya que el boliviano, el partido que se hizo ante el niño de Barranquilla fue desastroso. El nivel del boliviano no es bueno. Entonces aquí le entra la inquietud y la interrogante al profe Jaime de la Pava. ¿Insistir con Jefferson Díaz y con Montaño después de que Jefferson Díaz haga la sanción? ¿O seguirse logrando con Hacking que no vende en un buen nivel? Ese sería el gran interrogante que tendría el profe Jaime de la Pava después de que Jefferson Díaz pague su tarjeta roja el próximo viernes. ¿Después insistir con Jefferson Díaz o Hacking? ¿O seguir jugando con Jefferson Díaz-Montaño? Bueno, mi concepto personal, yo daría pie a lo que está funcionando. Con Hacking no se pudo hacer una dupla segura. Pienso que el equipo, al mantener la valla en cero, se ha sentido más afianzada con Montaño y Jefferson Díaz. Bueno, vamos a ver. Ya son decisiones del profe técnico Jaime de la Pava a ver qué decide para los próximos juegos. Pasadas ya 48 horas del Clásico entre América y Deportivo Cari, sigo viendo videos, sigo viendo análisis arbitrales de algunos árbitros ya retirados. Siguen insistiendo que el gol del Chino Sandoval fue gol legal. Como fue gol legal, el gol del paraguayo Ramírez. Esa jugada que supuestamente el Chino Sandoval hace falta. No sé falta dónde vio. La verdad es que no he visto todavía el comunicado del Deportivo Cari. Y es que eso es lo que nos pasa a nosotros. Que al Cali le falta una directiva de peso que se haga sentir ante la Di Mayor. Hoy tuvieron que haber colocado la denuncia, la demanda, la queja por el mal arbitraje del señor Inestrosa. Inestrosa debería ser castigado y no pitar más, por lo menos, por esa temporada en la liga colombiana. 1. El gol del Chino Sandoval fue gol legal. 2. La falta contra el jugador de América Barrios era penalti claro. 3. El gol del paraguayo Ramírez en la supuesta falta del Chino Sandoval era gol legal. 3. Y tercero, me quedan dudas, hoy analizando el partido nuevamente, la famosa mano del jugador americano, la supuesta falta de Teo Gutiérrez, que era mano del América, que era penalti para el Cali, que la pitaron como una supuesta falta de Teo. 3. También me quedan muchas dudas sobre esa jugada. El Deportivo Cali tiene que portarse serio a la directiva y exigir buenos árbitros para esos tres partidos que le quedan. No sé si es que la Di Mayor quiere ver el equipo en la B o no lo quiere clasificar, pero aquí hay mano sucia y mano negra en estos partidos. Primero, le validan un gol a Vaca en el partido ante Junior de Barranquilla, un gol que debió haber sido invalidado, una falta al jugador Lazo. Lo validan como gol y lo desastroso que pitó Inestrosa ante América fue la etapa que rebosó la cota. El equipo sigue concentrado, muy concentrado en lo que se debe afrontar estos tres partidos que son finales ante El Ligado, Jaguares y ante Boyacachico. Hacerle fuerza al equipo. El día martes creo que se juega ante Jaguares aquí como local a acompañar al equipo, porque ahora el equipo más que nunca nos está necesitando. Se ha acompañado ante América y ante Jaguares no se puede dejar solo. Soy Diego Fernando Trujillo y gracias por ver mi canal de YouTube. No olvides, suscríbete. Chao. Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo. Todo en Deportes.